Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Ciudadanos y ciudadanas, buenas noches. Hoy lunes 20 de abril estamos representantes del Comité Técnico del Consejo Estatal de Salud, presentando el avance de la estrategia estatal contra el coronavirus. El día de hoy, las epidemiólogas integrantes del Comité Técnico Dulce María Espejo Guevara y Guadalupe Díaz del Castillo Flores y un servidor abordaremos las medidas preventivas de la campaña estatal, aplanemos la curva ahora y por supuesto el panorama nacional y estatal del coronavirus. Por lo que le doy la palabra a la doctora Espejo. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor. Iniciaremos como todas las noches con la información del nivel nacional, en la que hasta el día de hoy se han registrado 8,261 casos positivos a COVID-19. En el estado se han estudiado 1,729 casos sospechosos de tener este padecimiento, 1,023 se han descartado detener la enfermedad, dado los resultados negativos de la prueba de laboratorio específica. 550 aún se encuentran en investigación, distribuidos en 70 diferentes municipios del estado, mismos que puede consultar en el mapa interactivo de la página de gobierno coronavirus.veracruz.gov.mx. Hasta hoy en el estado se tienen 156 pacientes positivos a COVID-19. El mayor número de ellos, 75%, son residentes en la región centro. Veracruz 60, Boca del Río 21, Jalapa 5, Córdoba 4, Alvarado 3, Amatlán de los Reyes 3, Emiliano Zapata 3, Martínez de la Torre 2, Medellín 2, Orizaba 2, Ayahualulco, La Antigua, Úrsulo Galbanco, Atepec, Perote, Fortín, Cosco, Matepec, Izhuatlán del Café, Nogales, Ixta, Soquitlán y Río Blanco, con un caso cada uno. El 17% en la región sur-sureste. Coatzacoalcos 13, Tlacotalpan 3, José Azueta 3, San Andrés Tuxtla 2, Tres Valles 1, Ángeles Recabada 1, Santiago Tuxtla 1, Amatitlán 1, Cosoleacaque 1 y Minatitlán 1. El 8% en la región norte. Poza Rica 10, Tuxpan 1, Chinampa de Gorostiza 1 y Tantoyuca 1. Insistimos en tomar en cuenta que por cada caso positivo se estima que puede haber entre 8 o hasta 10 casos infectados. Mencionaremos algunas características importantes de tomar en cuenta de estos pacientes positivos a COVID-19. Por sexo predominan los hombres con el 54%, en tanto las mujeres representan el 46%. Los casos ambulatorios en su mayoría, en color verde, se están presentando en grupos de edad más jóvenes, en tanto los casos hospitalizados en color amarillo, que representan el 39% de los casos, están ocurriendo en personas de más edad. El 64% de estos mayores de 50 años. Es importante señalar que 54 de los pacientes, sobre todo los atendidos en forma ambulatoria, ya cumplieron 14 días de monitoreo. Se consideran recuperados. 90 aún permanecen en vigilancia. Con todas las recomendaciones de prevención y aislamiento. Y desafortunadamente, 12 han fallecido. Chinampa de Gorostiza, Poza Rica, Martínez de la Torre, Emiliano Zapata, Tlacotalpan, Amatitlán, Ángeles Recabada, Alvarado, Boca del Río, Coatzacoalcos y Veracruz. Este último con dos. Así también mencionaremos que la atención médica se está proporcionando a los pacientes, indicando las medidas conducentes en todas las unidades de salud, según corresponda. 28% IMSS, 29% CESBER, 12% Privada, 13% ISTE, 9% Pemex, 8% CEMAR y 1% CEDENA. Los casos positivos a COVID-19 en el estado continúan en incremento, colocando ya al estado entre las entidades del país con más de 100 casos en amarillo, debido a la expansión de la transmisión comunitaria. Mismas que, como hemos estado comentando y se muestra en este otro gráfico, no se da al mismo tiempo ni con la misma intensidad en los estados, municipios y localidades. Por lo anterior, insistimos en la necesidad de acatar las indicaciones de su sana distancia y limitar al máximo los movimientos de población de lugares con transmisión hacia los que aún no la tienen o viceversa. Por lo tanto, quédate en casa. Es la única manera hoy de cuidar tu salud y la de los demás. Como podemos observar en la curva epidémica de los casos positivos de COVID-19 en color café, su tendencia continúa ascendente, por lo que es nuestra oportunidad para enfatizar las medidas de prevención y con ello poder hacer que la transmisión sea aún más lenta. Quédate en casa. Adelante, doctora Díaz del Castillo. Muchas gracias, doctora. Buenas noches a todas y todos. Hemos venido comentando que nos encontramos en la fase 2 de la pandemia. Es decir, tenemos transmisión comunitaria en algunos municipios del estado. Para esta fase, tenemos que intensificar las medidas básicas de prevención, que son el lavado de manos frecuente, preferentemente con agua y jabón, y que al menos dure 30 segundos. En caso de no contuar con agua y jabón, se puede usar gel con base de alcohol al 70%. Etiqueta respiratoria. Tapar la nariz y boca al toser o estornudar con el pliegue del codo y lavar las manos después de hacerlo. No saludar de mano, beso y abrazo. No tocarse la cara y en general no tocar a otras personas. Limpiar las superficies con las que estamos en contacto frecuente o lavarse las manos después de tocar superficies externas. Les recordamos que si tienen síntomas de COVID, llamen al 800-0123-456. Un equipo especializado evaluará si debes permanecer en casa o acudir a un centro de salud a valoración. Llama al 911 al presentar síntomas graves, fiebre muy alta, dificultad para respirar, que se expresa con respiración muy rápida, respiración muy profunda, coloración azul o morada de labios y manos, dolor en el pecho, dolor en la espalda, pérdida del conocimiento o poca respuesta. Estos síntomas son de gravedad y debes ir pronto al hospital. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Agradecemos que todas las familias veracusanas están tomando las medidas de aislamiento domiciliario. Eso determina mucho cómo se va dando la propagación de la enfermedad. También queremos agradecer a todos los establecimientos de actividades esenciales que acatan las medidas de sana distancia. Es trascendental para esta pandemia lo que todos y todas hacemos para evitar su transmisión. Por eso, veracusanas y veracruzanos, continuamos invitándolos a que se unan y formen parte de la gran campaña. Aplanemos la curva ahora, atendiendo las siguientes acciones durante los próximos días. Quédate en casa, mantén la sana distancia, usa el teléfono para comunicarte con familiares y amigos. Designa a una persona para realizar las compras indispensables. Realiza actividades en familias, como leer, jugar, hacer ejercicio. Evita difundir noticias falsas. Asimismo, les recordamos que aunque los menos afectados son los jóvenes, estos pueden ser transmisores del contagio a sus papás, a sus abuelitos, si no siguen las recomendaciones. Estamos ya coordinados con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, el señor Zoe Robledo, quien precisamente se comunicó con el señor gobernador para informar de las medidas tomadas y la atención que ya se está dando a los casos del Hospital Número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social. De nuestra parte, ofrecemos dar todo nuestro apoyo a esta gran institución que es de todos. Agradecemos infinitamente y de corazón al personal médico y enfermeras que siguen los protocolos internos en estas situaciones tan difíciles. Es importante que ustedes se mantengan actualizados sobre el comportamiento de COVID-19 en nuestro estado. Para esto ponemos a su disposición el micrositio coronavirus.veracruz.gov.mx. Allí encontrará usted toda la información presentada en este espacio. Si usted presenta síntomas para coronavirus, le pedimos que llame al siguiente número de teléfono, 800-0123-456, el cual es atendido por un equipo especializado en el tema. Ellos lo asesorarán durante el proceso e indicarán cuáles son los pasos a seguir. Cabe mencionar que dadas las dudas e inquietudes que se siguen presentando, estas líneas han sido reforzadas con psicólogos por si ustedes tuvieran la necesidad de llamar ciudadanos y ciudadanos. Es importante recordarles que esto no son vacaciones y les pedimos de manera insistente que apliquen todas las medidas preventivas y sanitarias que se han instruido. mantengan el resguardo domiciliario principalmente. Si tenemos en la familia a personas de grupos vulnerables, si tuvieran necesidad de salir, por favor que sea solo una persona y aplicando sana distancia. No visite a sus familiares, comuníquense mejor por vía telefónica con ellos y por favor lávense las manos continuamente, ya sea con agua y jabón o con alcohol gel al 70%. Ayúdenos a evitar el contagio masivo. Somos punto clave para bajar la curva de transmisión. Seamos conscientes por nosotros y nuestras familias. Recuerde que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Y por favor, te lo suplicamos quédate en casa y aplanemos la curva ahora. Gracias y buenas noches.